Solo para decirles que ya tengo la idea del fin de y se tratara de que hubiera pasado si Naruto caía en Mortal Kombat. Eso es todo. Estoy reuniendo imágenes. Pero ya casi está listo. Y en cuanto no tengo muy... Estas palabras son para el gobierno más que nada porque... Porque lo del tren fue culpa de ellos. Y la neta, la neta, se siente bien feo cuando... Un mexicano más los jóvenes que ya. Que son de la nueva generación. Que nos van a... Que nos van a... 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 Pues a ver, espero que agarre la onda, aunque ya sería mucho pedir. Esto es un mensaje para los que vayan a votar, no están cansados ya de votar por un político que no sirve para nada, nomás para robar, que el PRI, que el PAN, que el PRD, que el Movimiento Ciudadano, chinguen a su madre, a los políticos. ¡Gracias!